¡Hola amigos! Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Aisha y en este vídeo estoy súper contenta porque una marca que en lo personal soy fan, me contactó amigos y vamos a trabajar con Betty Crocker. Así que en este vídeo yo les voy a enseñar a hacer este pastel y está negro porque yo últimamente he visto muchísimas cosas, que helado negro, hamburguesa, negra y dije bueno, ¿qué es eso? Todo eso está hecho con carbón amigos. Así que este pastel le pusimos carboncito que es muy bueno para tu salud si quieren saber y no te hace nada de daño. Así que si quieres aprender a hacer este hermoso pastel, sigue viendo el vídeo. Y para hacer este delicioso pastel vas a necesitar una cajita de cake mix de vainilla de la marca Betty Crocker que es mi favorita, 3 huevos, media taza de aceite y una taza de agua, que eso es lo que te pide esta cajita. Un botecito de betún de vainilla de Betty Crocker, 2 cucharadas de azúcar y granulada, colorante negro en gel, 2 cucharadas de carbón activado natural, matizador dorado, que este lo encuentras en cualquier tienda de repostería de tu ciudad, una barra de chocolate y palitos de brocheta. Y ahora sí, comencemos con este procedimiento. Vamos a poner nuestro cake mix, nuestro carbón activo, el aceite, 3 huevitos y agua. Y lo vamos a mezclar todo súper bien. Ahora engrasamos nuestros moldes de 6 pulgadas y echamos esta masa en los dos moldecitos. ¡Wow! ¡Vean qué increíble se ve! Y eso lo llevas al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por 30 minutos. Después de este tiempo chequé mi pastel con un palillo y supe que estaba hecho cuando el palillo salió limpio. Ahora prepararemos nuestro betún. Y lo que hice fue pintar este delicioso betún de Betty Crocker con un poco de colorante en gel negro. Y ahora todo empezará a tomar forma para decorar nuestro pastel. Cortamos estos triangulitos de nuestra barra de chocolate, les ponemos un poco de betún, a dos solamente le ponemos un triángulo pequeño y a uno lo rellenamos todo de betún. También pintamos nuestro azúcar con un poco de matizador dorado y solamente lo ponemos arriba. Estas van a ser las orejitas y la nariz. Ahora le ponemos un poco de betún a los palillos de brocheta, lo movemos así arriba del azúcar pintado y ¡listo! Hacemos cuatro de esos palitos. Ahora ya todo va a tomar forma. Vamos a rellenar nuestros dos pastelitos con un poco de betún en el medio. Después lo cubriremos de betún y al final le vamos a dar este efecto. ¡Vean qué padre se está viendo! Ahora solo vamos a poner los toques finales. Tomé la naricita y la puse de esta forma. ¡Vean qué lindo este gatito! Ahora tomé las dos orejitas y las puse aquí en la parte arribita del pastel. Los cuatro bigotitos y los fui insertando de esta manera. ¡Y listo! Así es como se hace este padrísimo pastel de gato negro hecho con carbón que es natural y bueno para tu salud. Y además todo lo hicimos con esta deliciosa marca de pasteles Betty Crocker que me encanta, amigos. Te los juro que está súper lindo y no olviden que si lo hacen me mandan una fotito. ¡Wow! ¿Ven qué hermoso quedó? La naricita, los bigotitos, todo es súper lindo y súper fácil de hacer, ¿verdad? Así que si tú haces este pastelito o cualquier otra cosita del canal, no se olviden mandarme una foto a mis redes sociales para que yo pueda ver, te pueda comentar y podamos echar mucha plática por ahí. También recuerda suscribirte al canal y compartir este video si te encanta Halloween. Yo a ti te voy a ver en un próximo video con una próxima receta y te mando un besote hasta tu casa. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!